¿Qué es Ramón? ¿Cómo es esta historia a 10 años vista? En realidad lo que era, ¿no? Y hacíamos rock and roll y ya ves tú el pan que hay en Barica Terciotelo, por ejemplo. Ramón siempre ha roto, siempre ha sido un rompedor y bueno, lo está demostrando hasta en nuestros días. De cualquier forma, me gustaría Ramón que dijeras, enumeraras pocas cosas con las que has roto todavía. Porque si te has roto con muchas, yo siempre cambio en otras. No, 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 no sé, o sea, es más una cuestión de tener trazado un camino y una idea, sino una meta, porque las metas, si te plantas una meta, luego llegas a ella y te quedas completamente insatisfecho. O sea, que no es cuestión de decir voy a hacer eso y voy a pasar de ahí, no, sino es mucho más fácil. Es decir, bueno, aquí hay un camino que es mi camino, salir adelante y ya está. Bueno, Ramón, ¿y ahora? ¿Qué nos hacemos ahora? Yo he estado loco por cantar contigo, pues, cantidad de tiempo. ¿Por qué no nos tocamos un temilla...? Uno fuerte. Yo, uno de hace aproximadamente 10 años, de 1979. No, del... del 78. El rock and roll de Duval, vámonos a poder. Es el más potente. Venga, venga. ¡Un, dos, un, dos, tres, vamos! Sal de tu casa, escápate, coja a tu chica, escabullete, quema tus libros, sal al camino y ríete, ríete. Ríete conmigo, alégrate, dale marcha al cuerpo, revuélcate, forma tu cerebro, más tuyo el cielo, y muévete. ¡Desarma tu cuerpo! Ronde tus cadenas. Siéntate libre. Olvida tus penas. Empieza a moverte. Sigue sin caer. Baila con nosotros. El rock and roll de Duval, 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 duval. Mueve tu trasero sin parar, anda el camino hasta el final, sigue sintiendo, sigue corriendo, hasta explotar. El rock and roll de Duval, 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 duval. Salva tu cuerpo, rompe tus cadenas. Rompe tus cadenas. Rompe tus cadenas. Siéntate libre. Olvida tus penas. Empieza a moverte. Sigue sin caer. Baila con nosotros. El rock and roll de Duval, 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 duval. El rock and roll de Duval, 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 duval. El rock and roll de Duval, 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 duval. El rock and roll de Duval, 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 Gracias.